¿Qué tal gente? Bienvenidos a un capítulo más de Mafia 2, yo soy El Cabo y esto es Infamous Gaming. Pues en el capítulo anterior, fue el pinche capítulo de andar robando porque puta madre, tenía que andar sacando dinero para que no nos chingaran, para dárselo al puto usurero ese cabrón. Que me estoy oliendo de que el cabrón nos va a pedir más, va a mamar y nos va a pedir más. Va a pedir más el puto. Yo sé, yo lo sé, me las estoy oliendo. Vamos a ver qué pasa. Vámonos. A ver qué mamá. Cerra el game, se conecta y se desconecta, que no mame. A ver qué pasa. Joe no estaba. Pensé que llegaba tarde, así que fui a por algo de comer. Dos horas más tarde, Joe seguía sin llegar. Se hacía de noche y me estaba preocupando. Tenía que buscarlo. Seis horas después. Quizá Joe ha hablado con Eddie en el Falcon. A ver si sabe dónde estás, dudo. No sabe. Qué madre. Ni pedo. Vámonos a la zona fresa de New York. A ver qué pedo. Uy, qué pinche extra. Vámonos a la shit. Vámonos. 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 Ahora, no nos pasó nada con el pinche hoyo negro. Puto hoyo negro. Pero bueno, hizo que me ganara un trofeo esa mamada de correr a 140 kilómetros por hora. Ah, chinga tu madre. A ver qué pedo. A ver qué pasa ahora. No, no hay que esperar. Víctor, me alegro de verte. ¿Te has enterado? ¿Qué ocurre? Henry ha muerto. ¿Qué? Los putos chinos lo asesinaron a plena luz del día. ¿Por qué? ¿Entonces no sabes nada? Bueno, Henry quería que participase en un negocio, pero pasé. ¿Qué ha ocurrido? Henry es... Bueno, era estúpido. Traficaba con droga con los chinos. Sabía que estaba prohibido y lo pillaron. Carlos le puso una multa y le dijo que se olvidaría del tema. Pero los chinos traicionaron a Henry y se lo cargaron en mitad del parque. Mierda. No conviene hacer negocios con los amarillos. Pero aún es peor. Henry no trabajaba solo. Ayer alguien se cargó a un montón de chinos en Chinatown. Ahora se creen que hemos sido nosotros o Vinci. Ya han empezado a amenazar a Vinci. Si esto no se arregla rápido, la mierda nos llegará al cuello. ¿Seguro que no sabes nada? Nada, Eddie, te lo juro. ¿Sí? ¿Y Joe? Joe ha estado conmigo los dos últimos días. Pues tienes suerte. Ahora Carlo está fuera de la ciudad, pero cuando vuelva... Esto se va a poner feo. No jodas. Espero que no me estés engañando, Vito. No, ¿cómo crees? Probemos con Giuseppe. Suele estar bien informado. Ya valió madre. ¡Vanos! ¡Vanos! Menches, vatos. ¡Vamos, bebés! ¡Nada! ¡La madre! ¡Vanos! ¡Curvas! Si bien que saben que estos pinches coches no pueden dar chido las curvas. Ahí andan mamando. ¡Vanos! Ah, cabrón, me pasa de verga Chetazzi Era acá atrás A ver qué pedo A ver qué onda Eh, Giuseppe, busco a Joe Bárbaro, ¿ha estado aquí hoy? Aló, Dito Sí, Joe pasó por aquí Genial, llevo buscándolo todo el día, ¿dijo a dónde se dirigía? Pues no, no creo que lo supiese ni él ¿Y eso? Bueno, buscaba un trabajo, pero antes de terminar nuestra conversación, unos tipos se lo llevaron ¿Qué? ¿Quién es? Hombres de Vinci Dijeron que el señor Vinci quería hablar con él ¿Sabes a dónde habrán ido? No lo sé Quizá a su bar, la Mona Lisa Mierda ¿Pasa algo? No lo sé Digamos que últimamente no nos llevamos muy bien con el señor Vinci Ya, Joe no parecía muy contento Tengo un mal presentimiento sobre esto Será mejor que averigüe qué pasa Espero que no sea grave Buena fortuna, Vito Buen pomeriggio, Vito Date bene, Vito Date bene, esa mamada A ver, ¿por dónde salimos? La pinche doña, no mames Ahí es al pito Unas Bien pinche trancas aquí la poli Eso está bien Ah, porque como que a la policía de Grand Theft Auto les encanta el pinche Pinche desmadre Un chingo en la chamba y anda haciendo su desvergue Perseguimos vehículo a la fuga Ah, chingo Me van a disparar los puñetas Unas 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 así un ratito A ver si no chocan los putos Mejor dicho, ojalá ahí choquen La Mona Lisa Puta madre Voy a traer como su pendejo para ir para acá Quieto Y quizá no te mate Hola, colegas Qué pelotas tiene este tío Yo también me alegro No muevas ni un músculo Vamos Escucha al amable camarero y deja de joder, Vito Primero, debo pedirte que tires lentamente tus armas al suelo Nada de tonterías El camarero tiene el pulgar más rápido de toda la ciudad, ¿verdad? No estoy armado Vale, ¿y qué haces aquí, Vito? No te esperábamos Busco a Joe Bárbaro He oído que tus hombres lo trajeron aquí Quizá ¿Qué pretendes? Joe y yo no te hemos hecho nada El señor Vinci no piensa lo mismo Quería unas cuantas explicaciones Y Joe se las está dando Y ya que has venido ¿Por qué no te unes a ellos? ¿Y si no quiero? Estas armas dicen que sí quieres Pero calma La vista es maravillosa Pinche perro jete Pues vamos a ver qué pasa Tal vez me cuelguen alguna mamada de esas Mierda ¿Qué tal, Joe? Esos capullos se han ido a mear Genial ¿Pero puedes decirme por qué coño estamos aquí? El viejo cabrón de Vinci no ve lo que pasa delante de sus narices Y cree que se lo puede explicar Idiota La pareja feliz ya está aquí Bienvenido, Vito ¿Qué está pasando? No tiene motivos para tratarnos así ¿Que no hay motivos? ¿Que no hay motivos? Primero el asunto de Leo Luego se arma un follón en la ciudad Los chinos, los negros Todos se pelean como lunáticos Y ahora Esos cabrones amarillos Amenazan con matarme Está todo fuera de control Soy muy viejo para esto Así que me vais a decir ¿Qué diablos pasa aquí? Vamos Soy todo oídos Señor Vinci, mire No sé qué diablos está pasando Créame Yo y yo no tenemos nada que ver Eso No es lo que quiero hoy Ya, bueno Ese es su problema Porque nosotros no sabemos nada de esta mierda Pues qué pena Hijo de perra Por fin Tenemos poco tiempo Debemos hacer algo Venga Intentaremos romper la tubería Venga, ayúdame Yo solo no puedo Muy bien Uno Dos Tres Uno Dos Tres Otra vez Dos Tres No hay nadie, puto No te den por culo Cabronazo de mierda Ven aquí, cerdo ¿Qué coño ha sido ese ruido? Nada ¿Qué coño ha sido ese ruido? ¡Pierda! Se soltaron Ya valió, verga No, no Dios, pendeja Que tal puñeta No que no, putito Sigo, güey Adiós, madafaka Joder, me largo de aquí Se lo ha cargado A huevo Ahí está, puto Fica tu madre Revolver loco Che, Giuseppe Toma eso, cabrón Oh, puta Que te den Adiós, perra Toma, pendeja ¿Qué cojones? Paso Está justo ahí Está justo allí Disparade No ¿Estáis bien? El hijo de puta Me ha disparado Pues sí, cabrón No mames Fuerte, güey ¿Qué pasa? ¿Estás asustado? No Suena bien chingo En el revólver Vámonos ¿Por dónde pinche Joe? Adelántate Te cubro Ajá Hijos de puta Aquí están todos ¿A dónde coño Te crees que vas? ¡Eh, tío! ¡Bárbaro se escapa! A tu madre A ver, qué pedo Putos Ok No mames ¿Qué te parece, eh? ¡Venga! Cabrón ¿Qué pedo de madre Están haciendo estos culeros? ¡Pito, ven aquí! Esto debería de ser la salida No lo sé ¿Cómo subo o qué? ¡Mueve el culo aquí! ¡Pito! ¿Cómo quieres que suba, cabrón? No puedo subir Oh, no quiero agarrar la revista Quiero salir Ahí está No, que no, pinche choli ¡Dándele, cabrón! ¡Vamos! ¡Dispara al cabrón! ¡Vamos! Trate de asomar ¡Venga tu madre! ¡Dale! ¡Por puñetas! Se salvó Pegué al micrófono ¡Venga, cabrón! ¡Es que tengo que hacerlo todo yo! ¡Ay, sí! ¡Hacer todo yo! ¡Ay... ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Absolvido! ¡Eso más pendeja! Vámonos Vamos, chupapollas Vámate, papá Ok, no ¿Por dónde, Joe? La madre Oh, puta Mata ya a ese cabrón Te voy a volar Que no, tu madre No, que no, puto De tu puta madre No mames ¿Quién me dio? Estaba cubrido Son mamadas Ay, cabrones Ándale, puñeta Carga, papá Ya, cabrón Dale cabrón No da ese cabrón antes de que nos quedemos Ya nació la cara Che pringa Ay puta No da ese cabrón Ándale cabrón Este cabrón se quedó ahí tragando mocos Voy a cargar todo No mames wey Vale cabrón ¿Qué pasa? ¿Estás asustado? Ándale cabrón Venga cabrón van Mamadas No mames Vito Me han jodido bien Creo que necesito un médico Vale Vamos a llevarte al greco Sal de una puta vez Sal de ahí Salte cabrón A ver otra vez al pinche greco romano El pecho Cuando respiro Creo que tengo rotas algunas costillas Tranquilo El greco te va a curar Sí Claro Joder Cada vez que toso es como si me apuñalaran en el pecho Ponte cómodo Cuanto más te quejes peor te sentirás Oye Vito Gracias Por venir a por mí Y por estar a punto de morir Eh Somos socios ¿Vale? Como siempre Recuéstate Antes de que me manches los pantalones de sangre Y te pegue una puñalada en el pecho Has elegido un mal momento Para hacerte el gracioso Ni pedo Ahora si no me la haces de pedo Por los pinches semáforos rojos Que se anda muriendo el puto Puto greco No mames Vamos Bueno ya estamos aquí cerquitos Ya nada más Giro a la derecha Derecho Giro a la derecha Subo tantito a la montaña colina Y listo Unos a 40 Porque estos cabrones De todas las hacen de pedo Esta madre ya le debo una puerta ¿Te ayudo? No Ya puedo ¿Qué hago con el dinero? Llévaselo a Bruno Vale Al menos eso estará resuelto Muy buenas tardes ¿Qué te ha pasado? Doctor Me han dado una paliza Y estoy tosiendo sangre ¿Qué os pasa hoy? Ya hay uno de los vuestros aquí ¿Quién? Se llama Antonio Balsamo ¿Tony Bals? ¿Qué le ha pasado? Alguien le ha pegado un tiro muy chungo No creo que pueda volver a caminar ¿Qué? ¿Os sorprende? Tanta sangre Tanta muerte Es el modo de vida que habéis elegido Un día se os acabará la suerte Podríais ser vosotros los siguientes Ya vale de sermones, Doc ¿Puede atender a Joe? Sí Pero tendrá que esperar mientras curo a Antonio Está bien, doctor Muy bien Pasa Arregla las cosas con Bruno ¿Vale? Y Vito Gracias Claro Mejórate Pues bueno gente Hasta aquí vamos a dejar este capítulo por hoy Yo soy el Cabo Y esto es Infamous Gaming Nos vemos mañana Bye Bye